Debe haber un muro de cristal O algo que no se ve Que no me deja ni hablarte Sin querer entro en una espiral Pienso en lo que diré Y otra vez vuelvo a callarme Si dejo de pensar y todo sale bien ¿Quién sabe si este miedo se convierta en un baile? Y yo tan cobarde Que no me atrevo a dar Ni un paso más Parece que estás lejos Y en verdad Entre los dos hay aire Tan solo es aire Por mucho que me cueste Va a pasar Voy a romper el muro de cristal Que solo es aire Tan solo es aire Que rápido amanece Ya va llegando el día Perdemos el tiempo y solo hay una vida Podríamos besarnos En vez de estar pensando Podríamos ser parte de la historia en Madrid Y despertar mañana Batalla cuerpo a cuerpo Si te gusta la idea Tú imagina el resto ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Podríamos ser parte de la historia en Madrid Si dejo de pensar y todo sale bien ¿Quién sabe si este miedo se convierta en un baile? Y yo tan cobarde Que no me atrevo a dar Un paso más Parece que estás lejos Y en verdad Entre los dos hay aire Tan solo es aire Por mucho que me cueste Va a pasar Voy a romper el muro de cristal Que solo es aire Tan solo es aire Que no me atrevo a dar Y un paso más Parece que estás lejos Y en verdad Entre los dos hay aire Tan solo es aire Por mucho que me cueste Va a pasar Voy a romper el muro de cristal Que solo es aire Tan solo es aire Shadow En realidad Se Georg you Que solo es aire De lo menos